Sí señor, sobresayeron a... El bombón le dicen ahora, pero de grande viene esto, ¿no? Pero no asesino, ¿sabes? No, 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 está bien. Sobresayeron a Giacomino. Sí. ¿Por qué causa? La causa, la jueza Altamira lo hizo, la causa en la que tiene que ver la tarjeta electrónica, Siemens, donde se lo acusaba por abuso de autoridad. Está bien. Eso es porque no se habrían cumplido todos los pasos a la doble lectura. Exactamente. Le quedan dos como imputado a Giacomino. La del vieja causa, la de los agroquímicos en el mercado de abasto, y la remodelación... Ah, de la cárcel de las Tejas. Más que la remodelación, la demolición. Demolición. Segundo tema, ley de trata de personas, en Maffei, Ruta 9, histórico, histórico lugar llamado La Curva, que después de la ley de trata pasó a funcionar como un bar, pero no. Había dos chaqueñas trabajando allí. Y después, en Vélez-Arfi, en 1115, y en San Martín, 841. Una paraguaya y dos cordobesas involucradas. Y por último, en Santa Fe ya es normativa vigente. Si usted presenta una receta donde diga que tiene disfunción eréctil, el gobierno socialista santafesino, si quiere le decimos así, con un poquito de doble intención, ¿no? A través de la resolución ministerial, le da gratis las pastillas denominadas Viagra. Muy bien. Y sería Sildenafil, porque en realidad es la droga que se fabrica en Santa Fe también. La fabrica el Estado. Y la distribuye. Ah, es cierto, sí. Tiene razón en la farmacia pública. Así que vos vas con la receta y te dan la pastilla. Tiene que decir eso, ¿no? Disfunción eréctil y un médico que se haga cuarto. Bueno, muy bien. Está bien. Está bárbaro. Está fantástico.